Bueno, y hablemos ahora de comunicaciones, porque los Cremas atraviesan también un muy buen momento. Llegaron al cuarto lugar con el triunfo el fin de semana, fueron dos triunfos ya consecutivos, el equipo de Willy. Serán los cuatro de arriba los que vayan a las semifinales. Es que empiezan a cumplirse los pronósticos de todos los que hablábamos acá. Shell y comunicaciones. Bueno, son los más fuertes hasta el momento. Pero hay dos que discuten. Guasta Antigua. Guasta Antigua. Guasta Antigua creo que son equipos a tomar en cuenta. ¿A Misco lo meten por ahí o sigue siendo muy inteligente? Fíjate que Misco nos ilusionó en cinco fechas. Pero cuando un equipo lo exigió. Pero está muy abajo. Muy abajo. Shinabajul es el que está levantando. Y no descartes a Chuapa, porque a Chuapa también viene haciendo partidos interesantes. Es igual, sube-baja. Yo creo que tiene buen fútbol. Otros equipos que han tenido también esa irregularidad. Bueno, comunicaciones, juega de local en la jornada 10, se enfrenta Antigua GFC. Este será un buen partido. Sí, ambos vienen de ganar, ¿verdad? Y yo creo que Antigua sabe cómo jugarle siempre a comunicaciones. Le ha quitado rachas, le ha quitado esos números que en algún momento de otros torneos comunicaciones ostentaba como cuántos partidos tenían de no perder en casa. Y llega Antigua y se lo arrebata a comunicaciones. Entonces, me parece que va a ser un muy buen partido. Comunicaciones que tendrá la baja de Nicolás Amayoa y también el equipo antigüeño que no podrá contar con Ardón, su lateral por izquierda. Entonces, van a ver ahí seguramente algunas modificaciones y algunos hombres también por parte de Antigua que están en duda. Es importante mencionar en Antigua que hoy le quitaron el yeso a Bruno Linares de la mano. Ya con ellos se espera que empiece a trabajar y a fortalecer porque fueron seis semanas las que estuvo inmovilizado. Por lo menos unas dos o tres semanas más, ¿verdad? Sí, según la planificación que entiendo se está tratando de llevar muy al pie de la letra, está entre dos y tres partidos más. Con Comunicaciones viene ahora, luego Antigua, si mal no estoy, se enfrenta a Huasta y están apuntando a que llegue para el juego contra el deportivo Misco. Muy bien. Así que, bueno, hasta ahí. Y también vemos que Comunicaciones es de los equipos perfilados para llegar a la cima. ¿Cuál es el camino de los próximos cinco juegos? También los vemos a continuación. Bueno, aquí están los próximos cinco partidos para Comunicaciones. En la jornada 10 recibe a Antigua que EPC. El sábado a las 18 horas. Sábado a las 18 horas ese compromiso. Jornada 11 visita la difícil cancha del estadio Santa Lucía en Malacatán. Jornada 12 recibe a Chinabacul Huewe. Jornada 13 visita a Huasta Toya. En la jornada 14 recibe al Deportivo Misco y en la jornada 15 visita a Xela. Mirá las visitas. Malacatán, Huastatoya y Xela. Pero deja también las visitas. Mirá la localía también contra Antigua y contra Chinabacul. No, tiene que tener un lugar muy complicado. Igual que municipal, complicado. Sí, sí, sí. Lo tiene bien... Complicado. En serio, sí. Por lo menos ahí diría que Comunicaciones de 3 a 4 victorias, ¿sabes? Sí. De 3 a 4. Sí, porque es que, a ver, Antigua, ¿qué piensa enfrentar a Comunicaciones? Yo creo que es Comunicaciones. Lo mismo, diría que complicado. Con Malacateco veo difícil en Santa Lucía. Yo veo ahí un empate. Creo que contra Antigua es probable que gane. Entiendo que Antigua normalmente viene a hacer buenos juegos a la capital. Creo que gana Comunicaciones ante Chinabacul. Creo que gana. ¿Cómo es? También. ¿Y las visitas, Malacatán? Es que esas 3 salidas, Malacatán, Huasta y Xela. No, y Malacatán, fíjate que ahí sí no creo que gana. ¿Por lo menos un empate? Por lo menos. Y en Huasta igual. Y en Xela, eso sí es una moneda larga. Impresible. No, no. En Xela, en Xela de local, con Amarín y es otra cosa. Yo creo que Comunicaciones de las 3 localías, creo que puede sacar las 3 victorias. Pero de las visitas, yo veo de esos 3 partidos, un empate nada más. Uno. No sé con quién pero uno. A ver, Malacateco, Huasta. Sí. Pero es que con Xela sí está de pronóstico reservado. La Huasta en casa ha venido mejorando también, Pedro, y es un equipo que le ha tomado ciertas medidas. Pero sabes, yo sí creo que de 3 a 4 victorias. Y sabes que en el Santa Lucía no le va mal a Comunicaciones contra Malacateco. Bueno, ha ganado, ha ganado. Ha ganado, sí, la verdad es que no le ha ido nada mal.